¿No se te había quitado la sub? ¿What? Ah, parece que casi estamos listos para partir. Es una pena que no tengamos más tiempo para lanzar hechizos. Imagino que habrá practicado los hechizos que trabajamos. En efecto, profesor. Vaya, nunca había visto a nadie adaptarse tan rápido a una varita de segunda mano. Habrá que fijarse en usted cuando tenga su propia varita. Gracias, profesor Fick. Le agradezco que haya trabajado conmigo. Sí, pero ya lo podía activar de nuevo ahora tras el anuncio. ¿En serio? ¿What? Elíasar. Y no me ha saltado nada. Me alegro de que hayas podido encontrarnos a pesar de lo críptico de mis indicaciones. Me he aparecido en destinos con descripciones todavía más vagas. Aunque debo reconocer que cometí un pequeño error en mi primer intento. Les he dado un buen susto a algunas personas del West End. ¡Uh! Ha pasado mucho tiempo. Cuando recibí la lechuza, debo decir que... Mejor no hablar aquí, Elíasar. Por supuesto. ¿Y si hablamos de camino a Hogwarts? Tenemos un banquete de inicio de curso y una ceremonia de selección. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahora sí, mi ahora. Muy bien. Qué grande, mi ahora. Y dos mesardos. Claro que sí. No voy al castillo. Sería interesante ver esa vieja montaña de piedras. Dos mesardos y los que te quedan, mi ahora, ¿no? Los que te quedan, la familia Heredia. ¿Soy la perra del what? ¿Soy la perra del what? Dos mesardos y los que te voaban. MENOS MAL QUE LLEGO ANTES DE QUE TE FUERAS A ESCOCIA Por los pelos ¿Quién es tu joven acompañante? Por cierto, te tengo que dar caja de Ixpert ni ahora Ahora te lo doy Claro, como los alumnos de Quinto llevan cuatro años perfeccionando sus habilidades mágicas El director quiere que ayude a ponerse al día a la nueva incorporación antes del inicio del trimestre Bueno, no podrías tener un mentor mejor El profesor Fig no solo es un excepcional profesor, sino también un mago extraordinariamente intuitivo y dotado ¿De teclado? ¿Quiere que te dé caja de teclado? La regulación, uno de los motivos por los que ha llegado tan alto en el ministerio ¿Has visto esto? Sí Hay distintas opiniones sobre la magnitud de la amenaza de Ranrock Todavía tengo que convencer a mis compañeros del ministerio Pero creo que es una importante amenaza Y fue tu esposa, Elíasar, quien me avisó de sus actividades hace meses ¿Miriam? ¿Cómo? Me escribió sobre Ranrock antes de fallecer Se preguntaba que sabía el ministerio sobre sus planes Antes de poder responderle, recibí esto Es lo último que me envió Elíasar Llegó con la lechuza de Miriam Pero sin correspondencia La conclusión es... Que tuvo que deshacerse de ello Para salvarlo Lejos de Ranrock, supongo No puedo abrirlo Lo protege una magia ciertamente poderosa Parece metal de los duendes Ese símbolo ¿Qué es ese brillo? Yo no veo nada Ni yo Por Merlin ¿Cómo hiciste? Espere No sabemos Hasta luego Aguante Salte ¡La llave! ¡Deme la mano! Se le han quedado las pecas el chico, es cierto Se me olvidé de quitarlo Si es lo de menos Si van a ver Me van a dar ropa He visto un poco así por encima Me van a dar ropa Me voy a poner ahí La ropa te da estadísticas Te da más defensa, más ataque Una poción herbovitalizante No se van a ver También algunas gafas Creo que también te daban estadística No se ¿Qué ha pasado? Unos gorros Pobre George No puedo creer que ¿Qué le habrá pasado a ese monstruo? ¿Atacar un carruaje en el aire? Un dragón normal nunca ¿Profesor? Señor ¿Dónde estamos? No estoy seguro Pero esa llave que descubrió Debe de ser un traslador ¿Un traslador? Un objeto encantado Para llevar a quien lo toque A un lugar concreto Ya me encuentro mejor señor Por si Quiere echar un vistazo Muy bien Pero no se aleje No sabemos quién creó Este traslador Ni por qué Vale Voy a ver un momento Gráficos Vale Vale 120 por favor Campo de visión Se lo voy a poner al tope El enfoque El enfoque del movimiento Nunca me gusta Profundidad de capo Le puedo dar un toque bueno Está todo en media Ojo Y no lo he puesto yo Se me cae el moco Help Toma Toma mi abre ¿Quieres un poco de rollo? Yo lo tengo aquí también Por los mocos Que cuando da Los estornudos No veas Vale Esto está bien Esto ya es del Mando Y tal y cual Vale Pues en principio Ya está cambiada Los mocos Claro A todos le llaman mocos ¿Cómo que a todos Le llaman mocos? Hombre Claro Que son los mocos Que va a ser si no A ver Si se mantiene Esto en En 70 80 FPS Va a estar bien Ese rollo Ya sabes para qué Martillo Martillo Muy antigua esa vaina Más lejos de Londres Y de donde nos llevó El carruaje Estamos en las Highlands Escocesas Señor Esas ruinas Que el traslador Debía llevarnos allí Así es No ha sido el día Que esperábamos Ninguno de los dos Pero Miriam Apoya a Martillo No 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 me puedes traicionar De esa manera Miriam Murieron buscando Lo que quiera que sea A lo que conduce Y si está seguro De que está bien Y no es mucha molestia Me gustaría echar un vistazo Desde luego Señor Bien Veamos si encontramos Un camino Por tenue Que sea A ver Ahora puedo correr Vaya con cuidado ¿De dónde se supone Que sacó su esposa El traslador Que nos trajo? Buena pregunta Se ve Se ve genial Entre 60 y 70 FPS Veremos a ver dentro del castillo Cómo estará Los FPS Pero bueno Una poderosa magia Que muchos podían usar Y que parece perdida en el tiempo No cuela Los Fax No cuelan Dos peces Un rollo papel No sé qué pensar Por cierto Se escucha muy fuerte Pero estoy seguro De que tuvo que ver Con esa búsqueda O se escucha Se escucha bien Se me escucha a mí Más alto que el juego O lo tengo que bajar más Lo digo para Para Youtube Que se va a subir así Tal cual ¿Eso es hielo? No es lo bastante frío Parece una suerte De encantamiento Alguien quería bloquear este camino Veamos esos movimientos de varita Que ha estado practicando Concéntrese en el centro A ver, a ver Vamos a bajar un poco 30 36 Bueno, efectos de sonido Y el diálogo El diálogo tal vez Bajarlo un poquito Y el efecto de sonido A 40 ¿Está así bien? La música es lo mejor Vale, vale No me pegues 40 40 30 La música bonita Ya sé que es bonita Pero como llegue Pero como llegue Youtube Y me haga Shack en toda la boca Me voy a joder Y verás tú Qué gracia Toma ya Excelente Utiliza la cámara Con un objetivo activo Vale No está mal El sistema de combate Habrá que verlo Contra NPC Va automático Directamente a los carranos Yo no estoy poniendo Ni siquiera Ni la cámara Ahí la has dado Cuando empiezan La música Ese rollo Se termina Ahí la has dado ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? Ahora está yendo para allá Pues yo voy para el lado contrario La típica De ir al lado contrario Encontrarte cosas Es la típica Toma, toma Perro Toma, toma Toma, perro La atraviesa Es ahí delante Tenga cuidado Reparo No está mal Perfecto Está guapo Ya casi estamos Yo veo a la gente Que va a spamear el control Para dar vueltas Todo el rato Y creo que yo también Lo voy a spamear En las batallas A no ser que haya estamina ¿Por qué construiría a nadie Esto aquí? Sospecho que valoraba Su privacidad Ese traslador Nos trajo aquí Por un motivo Echemos un vistazo A ver si vemos algo Fuera de lugar Minimapa Es tu objetivo actual Bueno Pero primero voy a ver Profesor Esta estatua Este puede haber sido Su hogar Bueno Eso me manda para allá Pero en el otro lado ¿Qué hay? De nada Por aquí escondido Profesor Es una especie De moral Quizá nuestra oficción Fuera un afamado Vidente Interesante Que puedo saltar También Vale Lo que no puedo Es saltar Y meter Con la varita Eso quedaría guapo No creo A ver Estoy rompiendo Todas las jarranas Pero no creo que haya nada Sinceramente Esa piedra encantada Y cristalizada Otra vez ¿Qué estará bloqueando? ¿Qué es esto? Profesor Fig Esto me suena Lo que haya Lo que haya al otro lado Esto no es el banco ese De El banco este De los De los duendes ¿Por qué conjuraría Nadie aquí Esa piedra encantada? ¿Y cómo es que Hay una sala detrás? ¿Qué sala? No veo nada Ese brillo otra vez Como el del recipiente Del traslador Interactúa con magia Sí, te vengo Del central Tira en torno Mierda Se me ha olvidado El entorno Despierta al duende Me pone de objetivo ¿Hola? Duende banquero Sí, estamos en el banco ese De Hogwarts No me acuerdo Como se llamaba No puede ser Un momento Bienvenidos al banco mágico Gringotts Vale Gringotts era Cámara número 12 Supongo Exactamente La llave ¿El traslador De su esposa? Ah, sí Pues claro Bien Por aquí No se separe Eso sí Este juego Va a tener De conversaciones Por un tubo Ustedes primero Salseo No sé Si va a tener Mucho salseo Pero conversaciones Va a tener Por un tubo seguro Como ver una peli Literal Saquen las manos De la vagoneta A menos que deseen Perderlas Jijiji ¿Cuántas cámaras Hay en Gringotts? Cientos De hecho Pasaremos por unas cuantas De camino a la cámara 12 Justo ahora Estamos bajo el vestíbulo principal Las que ven Son las más nuevas Está bien hecho ¿Eh? Las entradas privadas Al banco de Gringotts Son de lo más inusual Solo alguien de gran poder Y riqueza O ambos Solicitaría un servicio así Hay que coger aire ¿Cómo? Esa catarata Elimina todo encantamiento Es una medida de seguridad ¿Ya conoce La perdición del ladrón? ¿Qué han hablado de ella? Estamos pasando Por las cámaras más bajas Hasta dónde vamos La cámara número 12 Se construyó poco después De la fundación de Gringotts Hace más de cuatro siglos Se encuentra en la parte Más profunda del banco ¡Acomódense! Falta mucho para llegar Número de cámara Cámara 12 Un día importante Adelante Profesor El brazalete que llevaba Ese guardia brillaba Como el brillo del recipiente Del traslador No, más oscuro Dile ese mismo brillo En el collar del dragón ¿Qué ha sido eso? Solo nos preguntábamos Quién era ese duende Vigila la sección Más antigua del banco Ya casi nadie En la visita Hemos llegado Hemos llegado Pa, 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 pa A ver Mi Aure ¿Dónde estás? Pa, 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 pa Estás aquí Regalar cajita Ahí está Que por cierto El Dixper no ha detectado Este juego Y ya lo activo Y listo Vale, debería de ir bien En ese tiempo Nadie ha visitado La cámara 12 Hasta ahora No, pero se ve Súper genial A ver Está en un sitio cerrado 90 FPS 100 FPS Está también bien Pero a mí lo que me preocupa Es el castillo Porque puedes ir con la escoba Dando vueltas y tal Por fuera del castillo Entonces Veremos a ver ahí Los FPS Y bajan muchísimo Es así El Dixper Ese ruido ¿Qué cree Que debemos buscar? No lo sé Señor Me he preguntado Si podría Las secciones De la cámara Dote Indican que debo Permitir el acceso A quien traiga la llave Y después cerrar la puerta Alto Mucha suerte Profesor Vaya Eso no me lo esperaba Pensemos Tiene que haber algo aquí Rebelio tal vez ¿Rebelio? Sí Un encantamiento revelador Qué mejor momento que este Veamos que se nos pasa por alto Prepare la varita Y céntrese Y céntrese No vale Hay que seguir el camino Con la R Rebelio Ahí He visto algo Acérquese un poco Y pruebe de nuevo Una puerta Bueno Es un comienzo Ese símbolo otra vez Supongo que no verá Un modo de Sí Profesor Ese símbolo Tiene el mismo brillo Que vi en el recipiente Del traslador Si lo que ve Revela el camino Que hemos de seguir Diría Que estamos a punto De descubrir El secreto De la cámara Detrás de usted Lo tengo que hacer yo ¿Sabes? Profesor No El profesor Que sabe más De encantamiento No Yo sí Esto no es una cámara Normal Sospecho que habrá Que ganarse La salida ¿A qué se refiere Con ganarse la salida? ¿Cree que es Una especie De prueba? Así es ¿Pero con qué fin Lo desconozco? No se separe Si las cosas Se tuercen No será posible Desaparecerse Para salir De gringos Quiero seguir viendo Pero me levanto A las cuatro A ver Yo habría Yo habría Iniciado Directo Directamente En Hogwarts Pero Hasta las siete No se me ha activado La descarga Ese brillo Otra vez Pero En el suelo Toca despedirse Pues nada Enviadores Descansa Y Mañana A ver Mañana Espérate Mañana es sábado Que había el sábado Bueno El sábado Por la mañana No voy a hacer directo Pero voy a estar con Willy Jugando al DVD El sábado Toca Dead Space Pues si te quieres Pasar El sábado Estaré Dando a caña Al Dead Space A lo mejor Mezclo Dead Space Y Hogwarts Legacy No lo sé Y hago los dos Un poquito Para que veas También este Y el domingo Sea of Thieves El domingo Toca Piratas Así que Nada En principio Ese es el plan Para esta semana Pues nada Descansa Y nada Ya mañana Nos vemos Entonces Cuando avancé Hacia el fulgor De repente Fue como si El suelo Empezara a girar ¿Se encuentra bien? Sí señor Estoy bien Parece que ha causado Que cambie el suelo Esa estatua ¿Qué estatua? Gutenacht Buenas noches Solo como un reflejo En el suelo Rebelio Supongo que eso es Lo que vio reflejado En el suelo Lo es El reflejo sigue ahí Pero la posición De las estatuas No coincide Espere Al moverse El reflejo Ha girado En dirección A la luz Tal vez Debería lanzar Lumos Vale Ya tenemos el de Lumos El 1 Lumos Bien hecho Ahora el reflejo Está girando Hacia Está siguiendo La luz Vale Tutorial Supongo que De pelea Cuidado Protejo Protejo Tranquilo Medido 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 Repulso 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 Respirso Un beso Sí ¿Eh? ¿Eh? ¿Así infinito o qué es esto? Mierda. Bueno, tengo que lanzar Protego tres veces. Vale. Uno. Dos. Tres. ¡No se aleje! Lumos. Profesor. Profesor Figg. Profesor, ¿dónde está? Marca para allá. No me gusta. ¿Dónde se supone que debo ir? ¿Qué está pasando? Los vestigios de magia parecen guiarme a algún lugar. Ahí es donde me conduce. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, hay un cofre. Lumos. Tengo que alinear esas estatuas con sus reflejos. Vale. Está ni activado, ¿no? ¿O te voy a esperar más? Quizá deba hacer que todas se levanten a la vez. Todos a la vez. Parece que no hay otra. Tendré que salir de aquí por mis medios. ¡No! Tremendo perro. ¡No! Vale. Vale. Con teclado y ratón se maneja bien de momento. No veo ningún problema. Vale. Vale. Vamos a los dos. ¿Qué tengo para seguir al camino? Vale. Vale. Me acaba de caer un drop. Sí, los tengo activados. Los drops los tengo activados siempre. De hecho, dos. Venga, que bien. Lumos. Vale. ¿Y ahora? ¿Dónde narices ha metido el profesor si estaba en la muestra? ¿Tú tienes pinta de pelea de vos? ¿Tú tienes pinta de pelea de vos? ¿Qué es este lugar? No lo sé. Pero encontré esto flotando sobre esa... Jofaina. No es una simple Jofaina. Es un pensadero... para ver recuerdos. Me pregunto... Siga a mí. Todo está en su sitio. El traslador está bien escondido. ¿El traslador está bien escondido? Quizá, muy bien. No sé si la ruta que hemos creado... Es imposible de seguir. Solo para alguien que no sea capaz de ver rastros de magia antigua, pero yo puedo. Tu capacidad para ver lo que otros no pueden no bastará, Percival. Estamos confiando a quien se embarque en esta senda poderosos secretos. Un saber que otros querrían obtener a cualquier precio. Sí. Y si tenemos razón, Chans, la bruja o el mago que supe estas pruebas demostrará que merece su conocimiento. Y la responsabilidad que eso implica. Hemos hecho lo posible. ¿Eso es lo que ve? ¿El brillo que los rodeaba? Sí, señor. Asombroso. ¿Puedo ver la magia? Rastros de magia antigua para ser exactos. La magia que Miriam siempre creyó que existía. Pero nunca... Miriam y tal vez George murieron buscando un conocimiento que llevaba siglos latente. Y usted parece... ser la clave para comprender... por qué. Parece que todo ha cambiado de un momento a otro. Alguien viene. ¿Quiénes serán? No lo sé. Pero, señor, no debería estar aquí. Tenía razón. Renrock. Parece que mi reputación me precede. Estaba empezando a pensar que nadie iba a visitar nunca la cámara de Rackham. ¿Y por qué estás aquí? ¿Por qué? No será necesario. Solo... dadme lo que hayáis encontrado y podemos dejar... lo pasado en el pasado. Señor... tenía la llave de la cámara. Piénsate bien lo que vas a decir. Solo digo que las instrucciones para la cámara doce eran muy claras. Señor, se lo repito. Solo debía permitir el acceso a quien tuviera la llave y usted no diría... No tengo paciencia con los traidores. Ahora... íbamos por... No voy a darte nada. Bueno... Quizá tu joven acompañante de aquí cope. ¿Qué que va a ser? El nuevo... El malo malísimo. Del juego. No voy a ir. ¡Conozco una salida! ¡Un confesor! ¡Casi, casi! ¿Está bien? Estoy bien. Nunca había visto un duende tan poderoso. Además, mi magia no parecía afectarle. ¿Dónde estamos? No puede ser. Quien haya dispuesto el pensadero, el guardapelo y el camino hasta ellos, quería a alguien tan... hábil como usted. Venga, vamos a la ceremonia de selección. ¡Burradísimo! 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 Gracias por ver el video. 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 Phineas, Nigelus, Black. Ah, prepárese para conocer al director. ¿La familia de los Black? No sé si es el... Gracias por haber venido. La ceremonia de selección acabó. ¿Este es el director, en serio? Complicaciones. ¿Complicaciones? El problema con los duendes... Basta. Duendes, no tengo tiempo para rumores. Y estoy perdiendo la poca paciencia que me quedaba. Si tienes suerte, aún podremos hacer su selección esta noche. Estaré en contacto. 53 FPS. Gracias. Profesor Weasley. Falta una persona más. Saludos. Llega justo a tiempo. Tome asiento. Ah, sí. Eres algo mayor que los otros, ¿no? Llegas aquí con preferencias e ideas preconcebidas. Ciertas expectativas. Estoy deseando empezar a... Tengo muchas ganas de explorar. Ahora tengo ganas más de explorar, más que de clases. Tengo ganas de explorar Hogwarts y el mundo más allá del castillo y sus terrenos. Desde luego. Se puede aprender mucho con un espíritu aventurero. Pero tus profesores también tienen mucho que enseñarte. Mmm... Interesante. Hace poco has descubierto que posees una rara capacidad. Detecto una ambición creciente en ti. Un anhelo de poder. Tal vez encajes bien en Slicel. La gente que no hizo el test este de la página web del juego oficial... La gente te daba a elegir varias opciones, creo. Pero este, como nosotros ya hicimos el test, automáticamente lo ha unido con el juego. Pero puedes elegir una casa distinta. También te da la opción. Pero bueno. Vamos a darle Slytherin. Me mola más. Encajas bien en Slytherin. Gryffindor yo creo que está muy visto, ¿no? Luego están Hufflepuff y Raiming Claw, que no está tan visto. Pero Gryffindor está ya muy visto. Demasiado, creo. Ah, y una cosa más. Debido a una desafortunada lesión en la final de la primavera pasada, este año la temporada de Quidditch se ha cancelado. Cierto, que en el Quidditch no lo metían en este juego. Basta. Tampoco es que haya prohibido volar en escoba. Pero no me tienten. Están aquí para perseguir su futuro académico. Estoy seguro de que tienen mucho que hacer antes de mañana. He dicho que estoy seguro de que tienen mucho que hacer antes de mañana. Menuda entrada. Encantada de conocerle. Soy... Profesora Weasley. ¿Tendría la amabilidad de enseñarle dónde está su sala común? Me encargaré, señor. Como le decía, soy la profesora Weasley. Es un placer. El placer es mío, profesora. Como subdirectora... Esta es la familia Weasley. Weasley de verdad. Acompañarle a su sala común. Es por aquí. O simplemente han puesto apellido porque sí. En plan por el tema de... Es normal que los alumnos empiecen en quinto año. De la serie y los libros y demás. Pero seguro que disfruta del desafío. Tengo mis recursos. Eso me imaginaba. Esta es la entrada a la sala común de Slytherin. Para entrar, basta con decir la contraseña adecuada. Aspiración. Muy bien. Aspiración. No está mal la entrada. Está currada. Ahí con la serpiente y todo. Bien hecho. Ahora entre e intente dormir un poco. Mañana le espera un gran día. Volveré por la mañana para ir con usted hasta su primera clase. Buen. Gracias, profesora Weasley. De nada. Vamos a empezar con las clases. Buenas noches, Hogwarts. Que descanse. Verás. Verás las clases en las que voy a liar. Oye, yo quiero ver la sala común de Slytherin. No me pongáis ya que es el día siguiente. Ahí, ahí. Esto quiero ver. Parece que no hay nadie. Será mejor que vaya a la sala común. Joder, qué currado que está. Cómo se notan los detalles, eh. Y me veo en el reflejo. No me lo creo. A ver, no es que el reflejo esté muy bien. Pero bueno. Por lo menos me veo en el reflejo. Cosa que hay otros juegos que no... Temas pejos no lo tienen bien claro, eh. Otros juegos. Vale. Esta es la habitación. Ah, no. El quinto año. Vale. Estos son los de quinto año. Los de sexto año. Están separados las habitaciones por años. Curioso. Curioso. Me suena mucho esto. Me suena mucho la canción. No me acuerdo de qué era ahora mismo. Ojo, menuda pedazo de entrada, eh. Con la serpienta como si fuera barandilla. No está mal. Está muy currado. Supongo que lo suyo sería presentarme. Acaba de entrar en quinto. Puede ser diferente a comenzar en Hogwarts en quinto año. Me pregunto de dónde será. Suerte tiene de no haber acabado como aperitivo. A ver, me manda para allá, pero es que quiero ver más cositas. Esto para investigar va a ser una... Vamos a ver qué hay por aquí arriba. No. No. No me deja explorar, ¿en serio? Todavía. Todavía, supongo. Sebastián Sallow. Sebastián Sallow. ¿Necesitas algo? Sí. La nueva incorporación. Soy Sebastián Sallow. Te doy la bienvenida a Slytherin. Gracias. No es normal que el ministerio te escolte. Solo era un amigo del profesor Figg que nos acompañó en el trayecto. Aún así, impresiona. Qué forma tan mala de morir. Me alegro de que Figg y tú estéis bien. Fue muy emocionante. Fue aterrador. Fue emocionante. Fue terrible, sí. Pero también toda una experiencia. Interesante forma de verlo. ¿Cómo conseguisteis escapar Figg y tú? La verdad es que todo está aún un poco confuso. No pretendía agobiarte. Tú relájate. Ya hablaremos más tarde. ¿Qué libro estabas leyendo? Un libro de hechizos. Tiene un par de cosas interesantes, pero no es lo que estaba buscando. Seguro que no tardas en descubrirlo, pero a veces el hechizo que necesitas no está en los libros de texto. ¿Quieres decir que algunos hechizos no se enseñan en Hogwarts? ¿Cuáles? Creo que estamos en sintonía. Ya hablaremos de eso en otro momento. Ha sido un placer. Buena suerte hoy. Yo que tú no haría eso. Imelda Reyes. No irás a hacer ese movimiento, ¿verdad? Soy Imelda. Soy Imelda, por cierto. Qué pena no haber estado contigo y Figg. Podría haber espantado al dragón. Mi talento con la escoba es legendario. Lo tenemos controlado. Ojalá hubieras estado allí. A ver, nos interesa más bien... Yo creo que tener buena relación con los nuestros, ¿no? Hacerles la pelota. Lo típico, ¿no? Con tu ayuda, tal vez el amigo del profesor Figg hubiera sobrevivido. Por eso, un día de estos te puedo enseñar un par de cosas sobre volar. Más de lo que jamás aprenderás de la profesora Kokawa. Hablando de volar, me gustaría darle un rato a la escoba antes de clase. ¿Tienes mucho tiempo para volar en temporada de escuela? Me las arreglo. No hay nada como volar por las agujas del castillo y el campo de Quidditch para despejar la mente. ¿Te gusta el ajedrez mágico? ¿Sabías que ese chico iba a perder la partida? Pues no. Es un pasatiempo muy lento para mí. Además, no supone un desafío. Los movimientos son siempre muy obvios. ¿Por qué nadie se da cuenta? Adiós, Imelda. Ha sido un placer. Creo que he oído a una. No creo que les interesemos tanto a las sirenas. Ah, por el murmullo cuando entraste en la sala común, debes de ser quien acaba de empezar el quinto año. Me llamo Ominis. Ominis Gold. Ha sido un placer, Ominis. Tu llegada fue memorable, eso está claro. Es ciego, ¿verdad? Me gusta hacer entradas espectacular. Me gusta. Bueno, si quiero dejar huella aquí, tengo que empezar cuanto antes. Entonces estás en la casa indicada. Avísame si te puedo ayudar a orientarte en estos primeros días. Aunque dudo mucho que te haga falta. ¿Dijo ese alumno que creía haber oído una sirena? Sí, pero nunca he oído nada de una sirena en el exterior de la ventana de la sala común. Pero es divertido seguir el juego. Algunos de primer año se pasan horas ahí por si ven algo. ¿Esperabas que te seleccionarán para Slytherin? Desde luego. Mi familia por parte de padre desciende por vía directa de Salazar Slytherin, uno de los cuatro fundadores de Hogwarts. No es algo de lo que me siento orgulloso. Mi padre estaba obsesionado con la pureza de la sangre y los sangreling. Por desgracia, muchos de sus descendientes tienen ideas similares. Gracias, Ominis. Ha sido un placer. El placer ha sido mío. Bueno, ya hablaremos. Slytherin de quinto año que acaba de entrar. ¿Estás aquí? La profe Weasley te espera junto a la escalera. Bueno, aquí no hay nada más que ver, ¿no? Se notan muchísimo los detalles, ¿eh? Cómo cuidan aquí los detalles. Tengo que tirar para arriba, ¿no? Supongo. Vámonos para arriba. Buenos días. Espero que esté a punto para su primer día en Hogwarts. Llevo mucho tiempo soñando con este día. No me creo que esté aquí. Bueno, pero aquí está. Disfrútelo a fondo. Solo tendrá un primer día en Hogwarts. A la luz de su situación única, pues se une a nosotros en quinto año, debe ponerse a la altura de sus compañeros y no quedarse atrás. Sobre todo porque la escuela espera que apruebe sus timo al final del curso. ¿EIMO? ¿Timos? Sí, los exámenes del título indispensable de magia ordinaria determinan la carrera que podrá tener al salir de aquí. Tras hablarlo mucho con el director y el departamento de educación mágica del ministerio, hemos diseñado un plan extraordinario para garantizar su éxito. Aquí tiene. Bueno, ya me están dando libros, ¿eh? ¿Qué es esto? Es una guía de campo del mago. Le servirá para hacer un seguimiento de lo que aprenda para que alcance el nivel esperado del quinto año. Haría bien en sacar todo el partido a este objeto, es excepcionalmente valioso. ¡Ah! Me lo guardo bajo el sabaco. Gracias, profesora. Pero, ¿en qué sentido hará un seguimiento de mi aprendizaje? Quizás si lo ve en acción, resolverá las dudas que tiene. Venga conmigo y lo pondremos a prueba. Por aquí. ¿Esto qué es? Me habría encantado disponer de algo como la guía de campo en mis años de estudiante. Cofre de la casa. ¿Esto la guía le entrenará para permanecer alerta ante lo que haya su alrededor? Colocar. ¿Hay que poner ahí algo? Oye, hasta el fuego se ve súper realista. La guía le dará oportunidades para practicar su magia y conocer la historia de los magos. ¿Por qué no usar rebelios sobre la estatua y ver los detalles de la guía de campo? ¡Rebelios! Estatua de kelpie. Estatua de kelpie. ¿Vale? Acabo de bloquear un desafío de la guía de campo. ¿Aquí ha parecido, eh? ¿Vale? Escape. Abrir la guía de campo. Vale, para subir de nivel. No puedo pinchar en otro lado. No me deja. Aquí sí. Desbloqueará recompensa especial. Con cada desafío que superes. Bueno, ahora sí que me deja. Equipo. Avanzar la esterolidia. Esto es ya para ponerse ropa y demás. ¿Cuántos de cuero negro? Hay alguna ropa que creo que te daban estadísticas y demás. Estas concretamente no. Aunque se puede vender. Valor de venta, 30. 30 monedas. Accesores para la cabeza. Una boina. Ni que fuera aquí un abuelete. Accesores para el cuello. Ahora, la típica bufanda. Capas y túnicas que ya la llevo. Y el atuendo. Esto es un pijama, ¿no? Espera, espera, espera. Si le quito eso. ¿Voy en pijama o qué? Hostia. Vamos a ponerle ropa. Pobrecillo. Monturas voladoras y escoba. Se puede mejorar la escoba. Inventario. Talentos nada. Colecciones. Esto es lo que hemos visto antes. Esas son las tarjetitas y demás que vamos encontrando. Desafíos. Mapa. Bueno, con esto hacemos zoom. Cambiar de mapa. Hoxfield. Rockbureau. Aranshire. Hoxmeade. Este es el pueblo donde iba el señor HP. Hoxfield Alto. It upon Ford. Y este es el bosque prohibido, ¿no? Entiendo yo. No. Hay mucho, ¿eh? Todo esto es el pedazo de mapa, ¿eh? Tiene pinta que va a ser largo de cojones este juego, ¿eh? Mira, un dragón. Tiene toda la pinta. Misiones. Vale. Vale. Pues en principio está todo guay. Todo visto, más o menos. Ingenioso, ¿verdad? Abra bien los ojos para abruchar estas oportunidades. Tanto dentro como fuera. Rebelio. No me deja hacer nada en el cofre. Tiene toda la pinta que van a haber 50.000 millones de cosas escondidas, seguro. Y vamos a tener que usar magia o vamos a... Está guapa, ¿eh? La entrada, ¿cómo la haces? Curioso. Ah, justo a tiempo. Una oportunidad perfecta para enseñarle a usar las llamas flu para desplazarse rápidamente. Su guía de campo contiene un mapa del castillo. Ábrala y busque el vestíbulo central. Vestíbulo principal. Las llamas flu verdes representan las que has descubierto. Vale, hay que descubrirlas encima. No sé si el castillo es extremadamente enorme, pero... ¿Dónde estamos? Es muy útil. Estas escaleras dan directamente al vestíbulo central. Desde el vestíbulo central se llega rápido a casi cualquier parte del castillo. ¡Rebelio! Allá abajo hay algo. Parece un espejo, ¿no? Siempre pasa algo aquí. Es el corazón de la colmena. Nuestra estación de King's Cross, por así decirlo. Eso será todo de momento. Hoy debe asistir a clase de encantamientos y de defensa contra las artes oscuras. Y me gustaría que acudiera a Hogsmeade lo antes posible para reponer los materiales que perdió en el camino hasta aquí. ¿Ha mencionado Hogsmeade, profesora? Hogsmeade es la única localidad totalmente mágica de Gran Bretaña y cuenta con diversas tiendas y tabernas. Debería encontrar todos los suministros que necesite para la escuela en Hogsmeade. Seguro que también se tomarán muchas cervezas de mantequilla allí con amigos. ¿Puede contarme más sobre la clase de defensa contra las artes oscuras? Defensa contra las artes oscuras, como su nombre implica, se centra en la protección contra los males que acechan más allá de estas paredes. Alguien que desee ser auror debe dominar la defensa contra las artes oscuras. Por fortuna, tenemos la suerte de contar con la experta profesora Hecat para explicar esa materia a los alumnos. ¿Qué aprenderé en encantamientos? Lo que cabría esperar. Hechizos, encantamientos, embrujos, cosas útiles. Creo que le gustará el profesor Ronen. Es inteligente y divertido, además de tener talento para la enseñanza. Gracias, profesora Weasley. Es mucho que absorber en su primer día. ¿Y lo que le queda? Por fortuna, sus profesores han aceptado darle tareas adicionales para después de clase. Enseguida se pondrá al día. A juzgar por su eficiente uso de rebelio, diría que el profesor Figg ha logrado enseñarle al menos los fundamentos. Así es, profesora. Ha sido enormemente vago en lo que respecta a los sucesos previos a su llegada. Sobre todo con lo que pasó tras el espantoso ataque del dragón. Mi sospecha es que hay algo más que eso de que buscaron sus pertenencias y luego emprendieron el camino al castillo. Lo lamento, profesora. Pero me temo que no hay más que contar. Nos dijo el profesor que no contáramos nada. No vamos a contar nada. Exactamente lo que dijo el profesor Figg. Hablando de eso, profesor Figg, le estarán pitando los oídos. ¿Eh? Sí. Parece que ha dado una buena base sobre el lanzamiento de hechizos a nuestra nueva incorporación de quinto año. Ah. Bueno, me alegro de que ambos llegaran de una pieza. Como no hay barcas y carruajes para llegar a Hogwarts, tuvo que seguir el camino de un dragón. No diría que elegí el camino del dragón, profesora. Más bien diría que nos pilló de cara. Muy bien. Basta de charla. Tengo que acudir a mi clase. Profesor Figg, ¿puedo confiar en que le explique los detalles del mapa de la guía de campo? Por supuesto. Gracias. Buena suerte hoy. No se olvide de usar la guía de campo. Le será de mucha ayuda. Y a mí, ya que la utilizaré para estar al día de sus progresos. Sí, profesora. Después de asistir a las dos clases de hoy, venga a verme al aula. Le explicaré mejor las tareas que he mencionado. Y veremos si podemos mandarle a Hogsmeade a por los suministros. Vale. Vamos a ver primero el espejo de este. ¡Rebelio! ¡Rebelio! Imagina, la guía de campo. A ver. No me va a dejar moverme mucho, ¿verdad? ¡Ah! Hay un cofre que tampoco me va a dejar. Pues nada, vamos a hacer misiones. Me alegra verlo, profesor. Lo mismo digo. Esperaba que nos cruzáramos hoy antes de que empezara con sus estudios. ¿Le he oído evitar con gran ingenio el interrogatorio de la profesora Weasley sobre nuestra llegada? Hice lo que pude, pero seguro que sospecha que no le contamos todo lo que podríamos. Ya, bueno. La profesora Weasley es una bruja brillante y astuta. Ha hecho bien en guardarse los detalles por ahora. No sabemos a dónde nos llevará este camino que hemos tomado. Puede que requiera algo más de... flexibilidad con su tiempo de la que ella aprobaría. Y tal vez se sienta obligada a compartir con el director detalles que sería mejor dejar entre nosotros. Entendido, profesor. Bien, veamos. A pesar de sus capacidades, creo que el don que posee precisa de un buen entrenamiento. Por suerte, tiene a un equipo de brujas y magos con unas habilidades excepcionales como guías. Hablando de guías, y para evitar otra de las nada sutiles reprimendas de la profesora Weasley, ¿qué tal si le enseño el encantamiento que hemos incluido en el mapa de la guía de campo? Ábralo y eche un vistazo. A ver, mapa. Vale. Robinsense desbloquean. Vamos a tener la tarea de los profesores. O sea, sí o sí hay que hacer tarea de los profesores para... Te lo dan como recompensa, nuevos hechizos. Mira, en este aprendemos Axio, que es la de traer un objeto hacia nosotros. Y este es Levioso, el de... El Levioso. Vamos a darle el de Axio, que está más cerca. El mapa está encantado para encontrar el camino. Esto será increíblemente útil. Gracias. Tiene un día bastante completo por delante, con clases y el viajecito a Hotsmith para comprar cosas, incluida su varita. El señor Ollivander le caerá bien. Es un artesano excepcional y un buen amigo. Le avisaré cuando tenga más información sobre nuestro guardapelo misterioso. Por ahora, céntrese en sus clases y preste atención. La magia que aprenda aquí le servirá para algo más que para aprobar los Timo. Ok. Ese papel creo que con Axio lo puedo pillar. Usa la brújula encantada con la V. Otra página de campo. Espérate, porque aquí hay un par de cofres. ¿Qué? ¿Qué es esto? Tengo que mover esto o algo. De alguna manera. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es esto? No sé si esto tiene un orden o qué. No sé si esto tiene un orden o norales. Seини, vamos a volver. No sé si esto tiene que moverlo. No sé si esto tiene que moverlo. No sé si lo es. Arriba hay otro Ah, que es que aquí arriba hay otro Otro, pierdas ¿No hay más? Pero no entiendo esto, a ver Este es el de arriba Y aquí tiene que estar el triángulo hacia abajo, ¿verdad? Vale, este es el triángulo hacia abajo No, 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 no ¿Qué significan los números? Ahí ponen 11, 21 y luego 17 Monteras No, no lo entiendo No sé qué pueden significar esos números Bueno, si pongo aquí interrogación y arriba las dos interrogaciones... No tengo ni idea No, eso está puesto No, 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 no Esos números no sé qué significan No sé, ya miraré a ver porque no tengo ni puñetera idea Es un placer verte, joven Aquí qué hay Esto del aula de pociones, ¿no? Tiene toda la pinta Aquí hay algo Aficionado a horrores Actividad con... No, 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 no Vamos a llevar más a... Vale Un cofresito Gafas de protección solar Me empiezan ya a dar objetos Esto me da defensa 4 Es lo que os decía Que ahí los objetos me dan... Me dan stats Eso sí, hay algunos que tienen que ser feísimos Seguramente Dinérico ¿Qué hay más? Cerradura de nivel 1 Cerradura de nivel 1 Tenemos que aprender el alofomora seguro El hechizo Siempre he dicho que viajar Ah, que se me escapa Esto tiene pinta de ser... Misión secundaria What? Cerradura de nivel 1 Ahí detrás hay un cofre Anteojos dragontinos de oro A ver Dan sinceramente lo mismo Defensa 4 Nos vamos a tirar aquí Cien horas Y no vamos a terminar el juego entero Tiene toda la pinta Empieza a llover A ver aquí algo interesante Cerraduras Los polvos flu me interesan ¿Qué hay aquí? Cerradura Un espejo Hay algo detrás del cuadro Que hay un cofre de hecho Parece muy curioso el nivel de detalle No puedo hacer nada Lo que os digo Esto del tema exploración va a estar Va a estar potente Este juego ¿Un gato? La guía de campo es un recurso muy útil ¿Un otro cerrador? Está todo lleno de cerraduras Vale, otra página de campo Supongo que esos serán coleccionables o algo No lo sé Hay unos gases No quiero entrar ¡Rebelio! Este cofre no sé qué tengo que hacer con él ¡Rebelio! No me voy a rebelo aquí nada No me voy a rebelo aquí nada Cosas curiosas Cosas curiosas ¿Eh? Vale Tengo que seguir subiendo Gatito Gatito Es un placer verte joven A ver, a ver, a ver, a ver Esa otra puerta, sí Tengo que seguir subiendo Pero ya no hay más escaleras para subir, ¿no? Aquí está el gatete Ah, sí Por aquí ¡Rebelio! Dinerico ¿Alguien está preparando poción multijugos? Puede ser Ey, no se ve el agua El agua es mágica, ¿o qué? Ah, muy bien Tengo otro cofre Ah, vale Es el cofre este Normalmente no podemos hacer nada Cerradura nivel 1 Ok, es que llevo No sé qué era eso Entonces, es de quinto año Vale Creo que esta es la clase de defensa contra los actores oscuras Si mal no recuerdo De las películas Lo han hecho exactamente igual que en las películas A ver, profesor ¿Tú tienes algo escondido o qué? Sep Traje rústico A ver Atuendo Le voy a quitar la túnica ¿Cómo va a ir así, no? Si en la túnica Es que en la túnica no le pega el traje rústico Sinceramente No, pero lo han hecho exactamente igual que en Harry Potter ¿Qué pasa con vos? El profesor Ronen suele expresar ¡Rebelio! A veces tenemos que recordarle que se acaba la clase Algunos no queremos necesariamente Aquí otro Esto tengo que investigar A ver cómo Cómo abrir estas puertas No lo sé Yo es que veo aquí los números No, que va Era Basil Flack ¡Uuuh! ¡Pelea! ¡Pelea! ¿Quién ganará? ¿Será el ministro Wood O el ministro Flack? Para Pips Nos va a pedir Aquí estos números Y no sé Cómo funciona ¡Ella dice que fue Wood Y él dice que fue ¡Rebelio! Ahora por allí hay un cofre Vamos a tirar para el objetivo Es que es Enorme O sea, el castillo es enorme Aquí algo escondido Antes de nada Arriba hay una cerradura Y por allí hay un cofre Ah, no, pero es de la puerta Vale, entonces nada Primera clase El de Axio seguramente Podré pillar las páginas Esas que están ahí volando Aquí Detrás de ti Hay un asiento libre Gracias Hola Soy Nati ¿Tú eres quien acaba de llegar? ¿Has conocido tal profesor Ron? Comenzamos Bienvenidos al quinto año de encantamientos Este año será crucial para su formación en el arte de los encantamientos Pero tengo confianza en que trabajaremos con la pasión y el rigor que requiere un reto como este Muy bien, ahora todos abran sus libros por la página 517 Pero para empezar ¿Alguien sabe decirme la diferencia entre los conjuros de cambio, de color y los de crecimiento? ¿Alguno? ¿Nadie? Me temo que ya es muy tarde para estudiar Vaya, los meses de verano les han pasado factura Al parecer, estas vacaciones han practicado Obliviate entre todos ¿Ya no recuerdan cómo es un encantamiento convocador básico? Vaya, parece que necesitamos un repaso más que urgente Elijan todos una pareja y tomen posiciones a ambos lados del aula Utilicen ahora esos libros como los pesos muertos que parecen creer que son Y... Túrnense para atraerlos desde las manos de sus compañeros Solo hace falta un libro por pareja, señorita Dale Gracias Pónganse en posición Vale Acción No está mal Aprende bastante rápido Veo mucho potencial, pero recuerde Eso no sirve si no practica Siga así Y podría ser rival para la señorita Onai Muy bien, clase, hemos acabado con esto Bien, como parece que todos ya dominan los fundamentos y hace un día excepcional He pensado que realizaremos una pequeña excursión Vayamos fuera a respirar aire fresco ¡Conmigo! A ver a dónde nos lleva el tío este A ver, supongo yo que tendremos que entrenar Tendremos un tutorial o algo para practicar con el acción Supongo No lo sé Siempre he pensado que la diversión va de la mano de la pericia Y si hay jugadores de Quidditch aquí estarán de acuerdo con esto Así que ¿Qué mejor que un poco de deporte para probar los avances con el encantamiento convocador? ¿Eh? Jejejeje Jejeje 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 Así que por qué no empieza nuestro nuevo alumno ¿Eh? Jejeje 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 O le tengo que dar el 4 otra vez Usted será el rojo, ¿entendido? Si señor Veamos Si Acción Eso es Así se hace No Mierda, no le di el 4 otra vez Allá vamos Cagadón Es que tengo que darle, tengo que cancelar el El hechizo dándole otra vez al botón Acción Ha ganado ella Por el cagadón este Tenía que haber ganado yo Vamos a poner lo más interesante ¿De acuerdo? Ojo Creo que esto ya es mucho más que interesante Pues sí Basta de charla, concéntrense, les hará falta Todo depende de esta ronda Aquí está No Ojo No Mierda Tengo que conseguir Dos de 50 No me jodas No me joda Mal, mal, vamos Así se hace Acción Ah, vuelta a ganar Lo han hecho muy bien Enhorabuena Tenía su aquel, ¿eh? Habría que soltarlo en el momento perfecto Yo creo en la franja naranja Habría que soltarlo ahí Bien hecho Te has tomado muy bien la derrota No quería ponértelo demasiado fácil Tardé semanas en dominar a Araccio Me llevó semanas empezar a encajar Cuando me trasladé aquí Las cosas mejorarán, te lo prometo Me las arreglo bien solo Me alegro de oírlo Es mucho que asimilar de golpe Por decirlo suavemente Recuerdo cómo me sentía cuando llegué Vengo de Ouagadou Me cambié justo antes de mi cuarto año A mi madre le ofrecieron enseñar adivinación aquí Sin casi darme cuenta Me había ido de Uganda Y estaba al otro lado del mundo En una escuela y un país nuevos Quizá te parezca una pregunta extraña Pero... ¿Allí la magia es igual que aquí? Sí, en gran parte sí Pero cuando llegué aquí Tuve que aprender a usar varita En Ouagadou casi nadie las usa ¿Puedes lanzar hechizos sin varita? Claro La magia sin varita me parece mucho más instintiva Por no mencionar lo conveniente que resulta si no la llevas encima Aunque he de admitir que empieza a gustarme esto de usar una varita Es muy... dramático ¿Ouagadou es un castillo como Hogwarts? Está en las montañas de la luna Más que un castillo Es una preciosa construcción esculpida en la ladera de la montaña Recuerdo que la primera vez que fui La niebla era tan espesa que apenas se veía nada Y de repente una enorme escuela que parecía flotar en el aire Se materializó ante mí ¿Ouagadou es mucho más grande que Hogwarts? La escuela de magia de Ouagadou es la más grande del mundo Así que sí, es más grande que Hogwarts Pero a mí nunca me agobió ni me pareció intimidante Era mi hogar Es estupendo aprender sobre otras escuelas de magia Gracias por preguntar Hecho de menos Ouagadou Pero me alegro de estar en Hogwarts Creo que el profesor Ronen quiere hablar contigo No lo hagas esperar Hasta la próxima Claro que puedes usar Accio con humanos El profesor Ronen me recuerda Para ser precisos Lo usarías con la ropa, Sebastián ¿Tendría un momento? A ver ¿Quería hablar conmigo, profesor? Eso es ¿Ha disfrutado con su primera clase de encantamientos? Bueno, una competición en el exterior no era la lección que esperaba, señor ¿Qué encantamiento tiene lo esperado? La señorita Onai tiene talento Acéptelo con deportividad A menudo aprendemos más de las batallas que perdemos Claro, profesor Ha sido una partida difícil La señorita Onai es una adversaria tenaz Aunque últimamente anda un poco distraída La profesora Weasley nos ha pedido a los demás profesores Que le demos clases particulares al margen de las normales Espere noticias mías en relación con una tarea especial que le estoy preparando Vale La recompensa sin recoger el menú de desafíos ¿Cuántos legendarios? Completa cuatro misiones de historia principales Capa legendaria Vale, ¿y aquí? Pero no salta nada No sé ¿Dónde está? Cartas Vale, pues vamos a seguir con misiones A ver Ya conocemos a Axio Así que... Buenas Acabas de llegar a la escuela, ¿no? Sí, toma Voy a darle a la brújula A ver si veo algún papel de esos por ahí Me faltaba para descubrir eso ¿Eso es todo? ¡Bombarda! ¡Levioso! ¡Profesora Hecat! Igual sois lo bastante buenos para despedazaros en vuestro tiempo libre Me llegan alumnos cada año Pero solo tengo una calavera de ébrido negro Fue un recuerdo de la gran incursión furtiva de 1878 ¿Os sonará? Bien Os preguntaréis ¿Cómo pudo una anciana como yo Acabar con el mayor círculo de furtivos del este de Gales en solitario y vivir para contarlo? Sabiduría La sabiduría no entiende de edad Hoy vamos a repasar un hechizo que me ha salvado la vida ante los magos tenebrosos más veces de las que puedo contar Levioso ¿Levioso? ¿Un encantamiento levitatorio? Levioso El factor sorpresa debilita a cualquier enemigo ¿Puedes defenderte señorito Pruitt? ¿No? Si algo he aprendido como inefable es el valor de lo sencillo Sobre todo en el fragor de la batalla Bien, practiquemos lo que hemos aprendido Desde el principio Levioso Levioso Vamos a probar con algo más grande Empecemos con el lanzamiento básico ¿Ve cómo el maniquí desvía su hechizo? Esta vez use primero Levioso y luego el lanzamiento básico Recuerde Levioso Bien Bien hecho Bien hecho Muy bien Pero el mejor modo de practicar es con un duelo Empezaremos por ustedes Duelistas a sus puestos Aquí damos la bienvenida en condiciones Quiero un duelo justo en el que Solo uséis Levioso Un lanzamiento básico Y Protego Podéis empezar Voy a dejar que ataque el primero Esto será Pancom Protego Levioso Eso complica Toma perro Venga Lo sé Esperamos que aprendo rápido No está mal para empezar Te has empleado a fondo Le he puesto en un brete y ha superado el reto Puntos para Slytherin Gracias profesora Hecat Me alegro de haber podido practicar Si lo que he visto hoy es una muestra Podemos esperar grandes cosas de usted Exijo a mis estudiantes la máxima excelencia Son capaces de conseguirla Y deben conseguirla Una cosa son los duelos en el aula Pero combatir contra magos tenebrosos O contra duendes Es harina de otro costal Entendido profesora Le recomiendo que siga practicando siempre que pueda Quizá el señor Salou pueda darle algún consejo De nuevo bien hecho Ya le avisaré cuando tenga más tareas para usted Muy bien Bastante acción hemos tenido por hoy Se acabó la clase Buen trabajo He disfrutado Ese duelo ha sido especial Va a ser la comidilla de todos Sin duda fue una buena práctica ¿Práctica? Ha sido como enfrentarme a alguien experto No creía que alguien nuevo Fuese tan hábil con la varita Aunque claro Tal vez no fuera tu primer duelo Ya partizaron en combate de varita Ya he tenido mis duelos Porque me contuve Que si no Está bien Me debes un buen duelo en el que no lo hagas ¿Sabes? Encajarías perfectamente En cierto club de duelo exclusivo Y no autorizado Suena misterioso No autorizado y exclusivo Cuenta conmigo Obviamente Excelente No me equivocaba contigo Si quieres aprovechar al máximo tu tiempo en Hogwarts Tienes que romper las reglas de vez en cuando Ya sea para unirte a un club de duelo secreto O para colarte en la sección prohibida de la biblioteca Ojo Hay que tener el ingenio suficiente para que no te pillen Gracias Sebastián Lo tendré en cuenta Bien Este me va a llevar al lado oscuro El tío este Tal vez en algún sitio No autorizado Y veremos si tu actuación de hoy Ha sido mera suerte O habilidad Busca a Lucan Brattleby Cerca de la entrada de la torre del reloj Si te interesa Hasta la próxima Va ¿Por qué me marca ahí? ¿Por qué me marca ahí? Ah vale Que tengo que pasar al otro lado Vale Vaya tela A ver me va En ciertas zonas Como tiene que cargar mucho y tal Bajan los FPS a 50 Pero luego de pronto suba a 60 Entonces Ahí está la cosinche Capa académica ¿Y en papel? ¿Y en papel? ¿Y este mapa? ¿Y este mapa? ¡Facción! ¡Lumos! ¡Levioso! Tengo que hacer algo ahí Creo Tiene toda la pinta ¡Rebelio! ¡Mara! ¡Uf! ¿Cómo se ve esto? Ahí es donde está el Quidditch Me alegro de que hayas venido ¡Rebelio! ¡Y esta luna! ¡Mara! 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 Cerrado, cerrado Cerrado Aquí hay un cofre Sombrero de copa distinguido ¿Y aquí qué hay? Cerrado Le bajé los humos Me alegra oírlo Me halaga escuchar eso A Sebastián tampoco se le da nada mal Supongo que veros en un duelo será algo digno de mención ¿Cómo funciona Varitas Cruzadas exactamente? Vienes Te emparejo con otros duelistas Y quien quede en pie al final se lleva la victoria Es nuestra forma de determinar Quienes son los mejores duelistas de la escuela Y para animar las cosas Quien gane recibirá un premio ¿Te interesa? Obviamente Me uniré Me uniré Por supuesto Los duelos son muy entretenidos Coincir Además En Varitas Cruzadas Puedes batirte en duelo con un compañero Para tu primera vez Te emparejaré con Sebastián A la próxima Deberás traer a alguien O practicar en solitario ¿Qué? ¿Te animas a participar? Vale Atraviesa los escudos amarillos Con hechizo de control Con un encabezamiento Levioso Vale ¿Eh? Ajá Con fin Protego Levioso Con fin Expulso Levioso No Le de la Q Eso ha tenido que doler Ya ¿Quieres otra ronda? Si 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 Hay que practicar esto Maravilloso Hay que practicar esto Protego Expulso Servioso Con fin Le de la Q No La Q Protego Levioso Levioso Vale 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 Ya 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 lo voy pillando el truquito Ya Ya le voy pillando el truco Es Es un sistema Curioso Ok 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 A ver Misiones Es curioso El sistema Este De El sistema De ataque Es curioso Pero está Está bien Está entretenido Oye Vamos a tener que practicar esto Todos estos temas Porque vaya tela Vale Lo que voy a hacer va a ser Sincronización vertical Se la voy a quitar Eso es lo primero Y para empezar Ofendida de campo Venga También se lo voy a quitar Se va a ver Distinto Pero por lo menos Mantengo los 60 FPS Bueno Ahora Justamente ahora lo digo Y va a 54 Ya revisaré luego 30 FPS Que dices Tengo que revisar luego El tema gráficos Y demás Lo revisaré mañana A lo mejor A través del El programa NVIDIA GeForce A lo mejor Me pone Alguna configuración Mejor Tengo que verlo La Tete Algo por aquí Interesante ¿Qué pasa con la sala Profesora? Yo estaba pensando Lo mismo Dick ¿Podrías ayudarnos con... Eso Disculpad Dick Ah Ahí está ¿Le ha ido bien en sus primeras clases? Así es Profesora Eso he oído decir a los profesores Hecat y Ronen Parece que el profesor Fig le enseñó cosas antes de llegar Apostaría a que sus viajes esconden mucho más de lo que me ha contado Qué pesada eres ¿No es así? No No, profesora Nada más, profesora Ya veo Es como sacarle un soneto a un Striller En cualquier caso debe seguir avanzando a partir de lo que ya sabe Por ello, he pedido a sus profesores que ayuden a acelerar su progreso con tareas adicionales Algo comentó sobre eso el profesor Ronen De hecho, el profesor Ronen se reunirá con usted fuera para asignarle ya la primera tarea Y ahora, respecto al viaje a Hogsmeade que mencioné antes Vamos a cubrir la reposición de lo que perdió al llegar Incluidas semillas, recetas de pociones y hechicerías Gracias, profesora Y el señor Ollivander le encontrará la varita perfecta Ha solventado bien las clases con una varita prestada Pero comprobará que la magia lanzada con una varita propia es muy superior ¿Ollivander tiene tienda en Hogsmeade? Así es, casi todo el mundo conoce la tienda del Callejón Diagón Nosotros tenemos la suerte de tener a alguien como él cerca El señor Ollivander es un artesano y un fabricante de varitas consumado No confiaría en nadie más para dar con mi varita Nunca antes había oído hablar de las hechicerías ¿Qué son? Una hechicería es una especie de receta para invocar objetos Le explicaré más al respecto cuando empiece a trabajar con magia de transformaciones ¿Puede contarme algo más sobre la tienda de pociones, profesora? En Pociones J. Pippin encontrará un gran surtido de ingredientes Aunque no suele vender recetas El profesor Sharp pidió que tuvieran preparadas para usted un par de recetas concretas Estoy ansioso por llegar a Hogsmeade Muy bien Quisiera que su primera visita al pueblo la hiciera con un compañero que le sirva como guía Quizás Sebastián Salo o Natsai o Nai He visto que pasa tiempo con ellos ¿Sebastián o Nati? A ver, Sebastián estamos teniendo una buena relación Pero Nati Bueno, Nati, Natsai Yo creo que Natsai, ¿no? Me gustaría ir con Nati Gran elección La señorita O'Nai es una de nuestras alumnas de más talento Y conoce la zona Ella evitará que se encuentre por el camino con algún indeseable de Víctor Rookwood ¿Rookwood? Un lugareño desagradable Si es posible, evítelo a él y a sus asociados Como Teófilos Harlow, que viene a ser su... mano derecha Cuando termine con la tarea del profesor Ronen Su acompañante estará a las puertas del castillo No hay tiempo que perder Cuanto antes termine Antes podrá disfrutar de una cerveza de mantequilla en las tres escobas ¿Tiene que haber escondido esta mujer? No Bueno, primera tarea con el profesor Ronen Ah, ahí está ¿Vas a enseñarme un hechizo nuevo, profesor? Y tanto que sí Y es uno de los útiles Reparo Reparo El encantamiento de reparación Arregla cosas al momento Un objeto roto estará como nuevo en un abrir y cerrar de ojos Tiene pinta de ser bastante útil Más a menudo de lo que imagina Como mencionó la profesora Weasley No soy el único que le enseñará hechizos fuera de clase Para que se ponga al día con sus compañeros Otros profesores también han aceptado hacerlo Pero antes Cada uno le pedirá que complete algunas tareas preliminares para poner a prueba su magia Hoy he preparado algunas Acábelas todas y avíseme Estará lanzando reparo En menos que canta un gallo Empezaré la tarea de inmediato, profesor Recojo la página Estará que la estatua rota Bueno, eso con el hachi, entonces Ahí está Recojo la página voladora en la torre de defensa contra saltos oscuras Míralo Ahí está Fácilísimo Una tarea ¿Qué pasa? Que el profesor no puede hacer ¿Qué cambia hasta el rainbow? Ah, que sí Confío en que las tareas preliminares No fueran Es un DLC del rainbow Sí, sí Estupendo Pero que usas magia No, aquí no hay armas Es todo con magia Probemos el viejo encantamiento de reparación ¿De acuerdo? Recuerde que la enunciación y los movimientos deben ser claros Quiero ver algo de vigor Prepare la varita Sí, señor ¿Hay pajas? Pues no lo sé Es un conducto para su magia Eso ya no lo sé Reparo Reparo Eso es Muy bien Si quiere practicar a arreglar algo Pruebe con esa estatua rota que hay en el nicho junto al agua Supuestamente simboliza el corazón roto Reparo Cada vez alguien a quien dejara un plantado no podía soportarla Rebelio Ok No está nada mal A ver Misión siguiente Hogsmith Para allá Para allá Vamos a hacer la misión secundaria Hola Hola Creo que no nos conocemos Hola, soy Lenora Perdona si parezco un poco distraída en este momento Todos creen que estoy mal de la cabeza Samantha piensa que se me va la olla Pero es este cuadro Nunca me había fijado Si algo conozco Hogwarts Si algo conozco Hogwarts y lo conozco bien Los marcos no aparecen vacíos porque sí Aquí hay algo más ¿Has averiguado algo sobre el cuadro desde que lo estudias? Descubrí que lanzar lumos tiene algún tipo de efecto Pero no sé muy bien Pero no sé muy bien qué hacer ahora Si tengo tiempo igual miro Resulta intrigante Ya me he estrujado los sesos lo suficiente Espero que tengas más suerte que yo Lumos Este sitio debe de ser una pista Voy a mirar por si está cerca Este sitio estaba aquí Este sitio estaba aquí efectivamente Este parece el lugar que sale en el cuadro ¿Qué tendrá de especial? ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Reparo! Si vas a reparar Vale Vamos a devolverte a tu cuadro Polilla ¡Vuelve la polilla al cuadro! Sabía que había una relación Debería decirle a Lenora Que he resuelto el enigma del barco vacío Ok Pues me he encontrado con varios cuadros de esos De hecho cuando vine ¡Rebelio! ¡Ahí hay un cuadro! No estoy viendo Espera Voy a tener que entrar e ir para allá Creo O espera Aquí había escaleras ¿No? Puede ser Es posible ¿Es posible? ¡Facio! ¡Rebelio! ¡Rebelio, hombre! Sí, aquí hay otro ¡Lumos! ¿Esto dónde está? Aquí no parece que esté ¡Rebelio! A ver Lo bueno es que sí o sí Tiene que ser una zona cercana al espejo Entonces esto es lo que se ve Pero ¿A lo mejor está abajo? ¡Lumos! Mmm... No tiene pinta ¿Y aquí? Va a estar la salida ¡Rebelio! El cofresito ¡Lumos! Esto me lleva Aquí Que ya he pasado Mmm... Eso está cerrado A ver A ver Veo muchas puertas cerradas Me interesa El hechizo A lo humora Para ir abriendo Cerraduras No sé dónde está esto Ahora mismo No me cuadra A ver ¿Qué hay por aquí? ¡Rebelio! Aparte de la puerta Ah, mírala Si está ahí Cerradura nivel 1 Pues no me va a dejar F Creo que ya son las 11 y media Madre mía Se ha ido el tiempo Volandruski Seguro Lenora He resuelto El misterio del cuadro ¿En serio? ¿Cómo? Se ha seguido las pistas No te lo voy a contar Qué buenas respuestas Encontré la ubicación Encontré la ubicación Representada en el cuadro Y lancé lumos Para guiar a una polilla De vuelta al cuadro Tiene lógica Supongo Qué lástima Estaba a punto De resolverlo Se te dan muy bien Los acertijos Nati también es muy buena Con ellos Y Amit Aunque a veces Se pasa explicándolos Me alegra Que alguien Lo haya descubierto La polilla Tendría que haberlo visto ¡Rebelio! Vale Y aquí arriba Que no hemos ido todavía ¿Qué hay aquí? ¿Esto qué es? ¿La zona de Gryffindor? Por el... Por el león Que estoy viendo ahí Esto te lleva A otra parte Del castillo ¡Gracias! 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 ¡Rebelio! Cerrado en nivel 1. Está todo cerrado. Es que me hace falta ese hechizo sí o sí. el pueblo llevo mucho tiempo bien nos vamos pretendo ofrecerte una experiencia de lujo en hogsmeet y dios un poco de tiempo y el pueblo le es y 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 Me alegró que la profesora Weasley Me pidiera que te acompañara ¿En serio? Sí, yo también había pensado en invitarte Pensé que te apetecería Tomar una cerveza de mantequilla Ojo, ya estamos ligando Ya lo hemos cagado En fin, yo creo que vamos a ir cortando ya por aquí Vamos a ir cortando ya por aquí Gracias por ver el video